Con gran éxito se vivió la primera edición de las Olimpiadas Campesinas organizadas por la NUC en Aguachica. La actividad fue celebrada con éxito el pasado sábado 10 de diciembre bajo la dirección de Yesid Sánchez Vega, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en el municipio. Durante toda la jornada se realizaron juegos tradicionales y autóctonos con el objetivo de promover el sano esparcimiento entre los asistentes. El torneo contó también con el aporte de varios comerciantes locales que ofrecieron diversos premios a los ganadores. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos agradeció a todos los participantes y colaboradores involucrados en esta exitosa primera edición que esperan seguir contando con el respaldo para próximas actividades a organizar en la segunda ciudad del Cesar. ¡Bella y elegante con nuestra nueva colección de fin de año! Siempre que pienses en moda, ven a Distrimodas, donde encuentras ropa para toda la familia. Estamos en la calle Quinta, 1352. Síguenos en redes sociales. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.